¿Cómo se va? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Acá bañemos y llegamos Buenas noches Buen provecho A ver, acá traje Traje mi guitarra Traje la guacha Salud Tito dietético Tito dietético Soy el auto Batarón humilde servidor Vengan otros por favor A toparme mano a mano Yo soy un auto Y vengo de buena cría Si alguno me desafía Correcerá mi rigor Porque yo soy un cantor Lleno de sabiduría ¡Uy! A la clave de la guacha Cuando venga Guay Salta con un compromiso Dice que chorizo como el de Cantoni no hay ¿Será cierto? Salud amigo Ahí estamos llegando Vamos a hacer un par de canciones Traje militares aquí A veces Le voy a cantar un par de canciones Con la gente De Guay De Guay Ajá A los minutos se me dio Buena cualquiera Sería chica Si No le hizo nada A la pastilla Y esto cae la otra Que más grande Salud No te acaso Dice que si sos vino Sos vineta Pero sé que la moneta Me hiciste a veces dormir Y aunque no me voy a arrepentir Por dudaciones Traicioneras A veces me chorrean Las peras Pocando más Te lo ombligo Hoy todo el rato Para conmigo Y no va a golpear Esta pera ¡Uy! ¡Uy! ¡Aló! Muy bien ¿De qué? Está bien Y esta arriba Echa colgando Por aquí Sababa la mosca Y con melina Y había meado Una colmena Bueno Ahí está Bueno Yo voy a cantar Canciones nuevas Yo iba a cantar Canciones nuevas Pero La gente me pide Que toque la vieja Las canciones viejas Me refiero Ya lo dije Una vez Mis dichos Son pura ciencia Lo digo Por experiencia Guarden hoy Te lo repito Vaca Que nadie A creencia Fue Recolón Tardelito Ahora Ya no pido Fiau Me manejo Con la Diner Como vivo En Buenos Aires Hasta cambié De opinión Al que nace Barfricón Mandar Un personal trainer Será Todo lo que trabaja Y que su plato Lo honra Y antes que el tiempo Me corra Yo también Quiero trabajar Un fast food Voy a instalar Se va a llamar Max Zamor Mi abuelo Me dio una vez Un consejo Muy profundo Me dijo Mi hijo En el mundo Lo primero Es el deber Y aunque no me quiera En él Ya le debo A todo el mundo La mujer La mujer Es peligrosa Cuando mata Con compañía No sé si ustedes Sabían Los consejos Que se dan Y más También Con Adán Discutieron Por son cero Porque ella Fue la primera La La del dolor De cabeza Y él sentado En la pieza La agarró Con las dos manos Y le digo Si nos amamos Porque por esto Te enojas Por favor No discutamos Y demos vuelta A la hoja Como vivo En la ciudad Para que más Poderlo fuera En vez De una curandera Que necesita A un doctor Agudiendo Por un dolor Por todo De la riñonera Me dijo El doctor Severo Ya mismo Le voy a indicar Que se vaya A realizar Unos análisis Simáticos De su órgano Protántico Que a su edad Empieza a fallar Antes Un tacto Rectal Líde a ser Por precaución Para ver Si hay inflamación En las partes Intectinas Me dijo Todo Es rutina Y yo Me comí El gasol Se casó Pante De goma Y dijo Esta es la mejor Manera Que la ciencia Verdadera Descubrió Fue esta Inclusión Se me cayó Un lagrimón Del tamaño De una pera Mientras El hombro Urqueteaba De ser Mi abuelo Otra vez Que murió Con la tibes En su tapera Roñosa Pero el rey Le fue esa cosa Que dan Al daba Al revés Toma 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 Toma